Llega a Nerva la exposición donde no habite el olvido, una de las más impresionantes y documentadas muestras sobre la memoria democrática que se han realizado hasta la fecha. La represión franquista en la provincia de Huelva es tratada de manera amplia con gran documentación de objetos, archivos históricos, vídeo y una extensa también muestra fotográfica de la comisaria de la exposición María Claus, en los lugares donde aconteció la barbarie franquista con historias contadas por familiares. Esta sin duda no es una exposición cualquiera, es la más rica fuente documental de una de las páginas más tristes de nuestra historia. En la inauguración de la muestra estuvieron Antonio Ruz, coordinador del Comisionado de Memoria Democrática María Claus, comisaria de la exposición, Rosa Tirador, delegada territorial de la Cuenca Minera y el alcalde de la localidad José Antonio Ayala. Todos destacaron la importancia de una exposición como esta para contemplar de manera detenida y pausada y poder sentir lo que fue el horror y barbarie de aquellos tiempos donde la libertad era castigada de la manera más vil. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la inauguración de esta exposición donde no habite el olvido que lo hace Diputación Provincial de Huelva a través del comisionado. Yo no voy a hablar mucho de lo que es el proyecto, de todas las cositas que se hacen, porque si no, pues, tanto la diputada como el alcalde, como la autora, la comisaria de la exposición, les quitaría argumentos. Yo lo que sí es que, como responsable del comisionado, estoy feliz de que se haga aquí en Nerva, un sitio donde fue tan maltratado por la represión franquista. Creo que muchas de las cositas que vais a ver en la exposición son de aquí, que generosamente han sido cedidas por el alcalde. Deciros solamente que esta exposición es itinerante, que va de aquí a final de año, va a ir a otros cinco pueblos más, también a la Universidad de Huelva, dentro de la Jornada de Educación y Memoria. Es una exposición que se ha puesto mucho cariño, mucho amor en ella, María le ha puesto todo el cariño, la presidenta ha estado ahí apoyando, ayudando, ha estado apoyando, ayudando a la Asociación de Memoria Histórica y Democrática, la provincia de Huelva, Fernando Pineda, que tenemos aquí su presidente, Concha Morón, que es la representante, la responsable del tema de fosas, también el foro por la memoria ha ayudado y ha apoyado, es decir, a todos darles las gracias. Yo solamente quería decir dos cositas, porque si no, yo quería empezar una cosa que, lo que pasa es que aquí no cabe, porque cada espacio es distinto, esta exposición se montó para la sala de la provincia de Diputación y luego ahí se tiene que ir adaptando ella. En la sala de la provincia había una cosa que ponía, que era, donde esté una piedra solitaria, sin inscripción alguna, donde habite el olvido, allí estará mi tumba, donde habite el olvido, en los vastos jardines sin aurora, donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas. Bueno, estos son dos trocitos de dos poemas, el segundo, la segunda estrofa seguro que la conocéis, porque la musicó Joaquín Sabina, Donde Habite el Olvido, pero la primera, cien años antes, la hizo Gustavo Adolfo Béquer, hablan del olvido y la presidenta se le ocurrió hablar de donde no habite el olvido, porque en la provincia de Huelva ella se ha propuesto que no habite el olvido. Y lo último que os quiero decir es de Mauricio Rosencroft, un poeta uruguayo, que decía, ¿dónde está tu pájaro, plumita? Mi pájaro es un sueño, se ha volado, volverá, nunca se va, vuela y permanece, como vuela y permanece todo lo soñado. Ojalá que nuestro sueño, de verdad, justicia, reparación y compromiso de no repetición, pues esté siempre volando sobre nuestra memoria, permanezca en nuestro recuerdo y en nuestros corazones. Y sin más, les dejo con la comisaria de la exposición, María Claus. Bueno, yo quería dar las gracias a la diputación de Huelva y al comisionado, la figura de Antonio Ruz, y bueno, en este caso al alcalde, que me ha permitido poder traerla para acá. Para mí es fundamental el que me hayan permitido poder expresarme a través de las imágenes en un tema tan importante y tan necesario que es la recuperación de la memoria. Yo nada más que tengo que dar las gracias, aparte de a ellos, por supuesto, a cada uno de los familiares que generosamente se han puesto delante de mi cámara, que me han abierto su corazón, que me han abierto su vida, a cada uno de los investigadores que me han echado una mano, porque yo estaba bastante perdida al principio y la verdad que me han estado ayudando, apoyando para que todo funcionara bien. Andrés, que está ahí, que ha estado siempre dispuesto a cualquier pregunta, porque me es harta de preguntar a todo el mundo, porque necesitaba comprender, necesitaba entender y necesitaba empaparme de todo esto. Entonces, desde varios aspectos, tanto la parte informativa como la parte más emocional, como la parte estética, espero que os guste, que entendáis la dimensión de lo que yo he querido expresar y que cuando salgáis algo se haya movido en vuestros corazones. Y nada más. Gracias. Alcalde, concejales, concejala, miembro de la Asociación de Memoria Histórica de Huelva, Concha Morón, María, Antonio, como miembro del comisionado, familiares de las víctimas, vecinos y vecinas de Nerva, buenas tardes o buenas noches a todos y a todas. Es para mí un auténtico honor poder estar esta noche con vosotros para inaugurar esta exposición que se acogió recientemente en la Sala de la Provincia de la Diputación Provincial de Huelva. Tengo que decir que con un gran éxito de ahí que se haya ampliado la muestra. Y es un proyecto que nace con una clara vocación, que no es otra que la de divulgar y dar a conocer una etapa de nuestra historia que aún es muy desconocida por muchos de los vecinos y vecinas en nuestra provincia. Por tanto, de ahí nace el carácter itinerante que ha mencionado Antonio de la muestra, porque lo que queremos es que esta exposición acerque la memoria a los distintos rincones de la provincia de Huelva, con el único objetivo de que conozcamos la realidad, por muy dura que sea esta realidad, y que aprendamos de los errores cometidos y que jamás se repitan conductas de odio e intolerancia que se produjo en aquella época. Se trata de construir una sociedad libre, moderna, respetuosa y tolerante a través de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición de estos hechos. Cada rincón de la provincia de Huelva, cada municipio, desgraciadamente vivió esta etapa desgarradora, etapa que muestra la exposición que ahora vamos a pasar a ver. Esta exposición muestra las vivencias, los dramas comunes, que también son historias particulares y de familia, son historias heredadas que me imagino que ahora el alcalde, cuando vaya a intervenir de forma más detallada, entrará dentro de la memoria democrática de los nervenses. A mí me toca hoy agradecer a este municipio que acoja esta exposición, agradecerle al alcalde como responsable de la institución, el compromiso político e institucional como uno de los ejes centrales del Gobierno de España y, por ende, de la Diputación Provincial de Huelva, y, cómo no, poner todos los recursos en esta materia a vuestra disposición para que sean compartidos. Seguiremos con la internerancia, como ha dicho Antonio, de esta muestra, a lo largo de todo lo que queda de año, la vamos a llevar a Cortegana, a Aracena, a Río Tinto, a San Juan del Puerto y también a la Universidad de Huelva. Como he dicho anteriormente, queremos que no quede ni un rincón de la provincia sin conocer esta muestra. Y, si me vais a permitir, me gustaría compartir con vosotros y vosotras qué significa para la institución que represento la memoria democrática. Porque, para mí, hoy es un día emocionante e ilusionante poder estar aquí y compartir con vosotros esta muestra. Y así lo manifestó la presidenta de la Diputación de Huelva cuando el pasado mes de junio, cuando ya ha pasado casi un año, pues, constituyó en el espacio de la Rábida el comisionado provincial para la memoria democrática. Fue un momento, pues, la verdad, pues, muy emocionante para ella porque desde que comenzó su mandato ha trabajado muy duro en conjunto con otros compañeros para que esto fuera una realidad. A ese acto, como sabéis, pues, nos acompañó el secretario de Estado de la Memoria Democrática y Baltasar Garzón. También asistieron familiares de las víctimas de toda la provincia de Huelva, las cuales, pues, recibieron calurosos aplausos de apoyo y respeto, a los cuales me gustaría que nuevamente se mostrara ese aplauso de apoyo y respeto a los familiares de las víctimas, que son los que verdaderamente han sufrido toda esta desgarradora situación. Nuestra presidenta manifestó también aquel día que en la provincia no debe de quedar un resquicio de olvido para que no podamos mirar atrás sin miedo a que aquella etapa tan dramática vuelva a repetirse. Y, además, también dijo que la memoria de nuestras víctimas debe estar presente para creer y crear un futuro de convivencia en armonía. El compromiso de la Diputación con la Memoria Democrática se ha ido desgranando a lo largo de todos estos meses. Y, para mí, como diputada provincial, he de confesar que es un orgullo comprobar y ver la labor realizada por el equipo y los colaboradores al frente de la memoria. En tan solo un año, pues, se han cumplido casi todos los objetivos del proyecto inicial, que no son otros que en materia de sensibilización. Se ha trabajado con los institutos de la provincia, con más de 7.000 alumnos. Se ha organizado, a través de un convenio con la Universidad de Huelva, colaborando con los colegios de enseñanza pública de la provincia, las primeras jornadas de memoria. Se han salido ya publicadas tres publicaciones, las cuales son Del olvido a la reparación, Perseguido y el universo penitenciario nubense en la guerra civil española. Y, en materia de sumaciones, se ha realizado un gran trabajo se ha atendido a las familias de las víctimas y, además, se está actuando con recursos económicos, como todos sabéis, de la FEM, de la Diputación Provincial de Huelva, en la fosa de Nerva, de San Juan del Puerto y de Ayamonte. Y también se ha vuelto a solicitar otra subvención a la FEM, que junto a lo solicitado por el Ayuntamiento de Nerva y la aportación de la Diputación Provincial de Huelva, pues se podrá terminar la exhumación de la fosa de Nerva. Informar, que creo que todos tendréis a lo mejor el dato, que en la fosa de Nerva se han encontrado 152 víctimas, en la fosa sur 85, que creo que está prácticamente exhumada, y en la fosa norte, pues se han encontrado 67 cuerpos, teniendo en cuenta que en esta fosa hay otras dos fosas más de 8 metros de longitud. Es decir, que la mayor parte de las víctimas son mujeres, convirtiendo a Andalucía, la región que más mujeres asesinadas por la represión tiene y, por ende, de España. También estamos prestando a los ayuntamientos asesoramiento en la solicitud de permiso de sumación y atención jurídica. Se ha conveniado con el ayuntamiento de Huelva la reparación del muro del cementerio y la creación de un monumento. También en Zufre, un monumento a la Rosa y en Higuera de la Sierra. Y hemos tramitado a más de 400 personas la extracción del ADN e información sobre su familia. Y muchas otras acciones, como el trabajo de investigación en el archivo del Valverde del Camino y la creación de un espacio específico de la memoria en la Diputación Provincial de Huelva. Hoy, con esta exposición, pues damos un paso más en ese camino. Y por eso decía que hoy es un día especial, porque hasta hoy no ha existido un acercamiento tan completo a la represión franquista en la provincia de Huelva, tanto en la sociedad, en la educación, en género, exilio, la cultura, todos los ámbitos que sufrieron las consecuencias del periodo más oscuro de nuestra historia. Todo esto se reúne y están presentes en la sala de la provincia para arrojar luz y dar a conocer lo que durante tiempo estuvo condenado al silencio. Y hoy tenemos parte de ellos aquí en Nerva. Y en el centro de este proyecto, como no puede ser de otra forma, están las víctimas. Porque si hay un dolor que perdura en lo profundo de nuestra gente y se perpetúa a través de los años, es el de la familia de tantas personas desaparecidas, víctimas de asesinatos, de torturas, de humillaciones, privadas de la más mínima dignidad. Estas familias se merecen una exposición como la que hoy está presente aquí y por eso ellas son las protagonistas. Sus testimonios, sus historias personales, imborrables, sus fotografías, objetos encontrados en la fosa que dan luz para que no olvidemos sus nombres, para dignificar sus vidas y sus muertes, para poner palabras al silencio. La memoria ha ido de la mano del olvido demasiado tiempo en nuestro país. Pero debemos desterrar ese olvido de la memoria individual y colectiva. Es el momento de dar un paso adelante y poner bajo la lupa de la investigación los acontecimientos de esa etapa negra de la historia de España. Ha sido demasiado tiempo la penumbra, el abatimiento y la desdicha. Y hoy quiero tener muy presentes a los colectivos memorialistas, a los equipos de arqueólogos y arqueólogas, a los investigadores y a tantas y tantas personas que han contribuido para hallar la justicia, la verdad y la reparación. Y, por supuesto, al Gobierno de España, que por primera vez en la historia ha elevado la memoria democrática al primer nivel de la política de Estado. Y quiero dar las gracias también a quienes han hecho posible que esta exposición sea una realidad. Me consta que hay mucho trabajo detrás y así me lo venía contando Antonio, desde el comisionado de la memoria democrática y al personal de Diputación, todas las familias implicadas que han colaborado, a Juan Cobo, a Rafa Adamus, por sus textos, los investigadores e investigadoras, y gracias, por supuesto, a María Clau, comisaria y alma mater de un proyecto en el que se traduce esa sensibilidad que ella posee. De verdad, gracias a todos, gracias María por hacer posible este momento. Y gracias de verdad a todos y a todas porque estoy segura que esta exposición nos va a servir para reflexionar y para tener esperanza, una esperanza que somos responsables de entregarla de forma delegada a las generaciones venideras. Desde la Diputación, pues, seguiremos trabajando para buscar la verdad y hacer justicia como no puede ser de otra forma. Y para que con ella se cruce y se cierren las heridas que, a pesar de la lejanía, aún duelen. Porque tenemos una deuda con las mujeres y hombres que fueron víctimas. Por todas y cada una de ellas, debemos conseguir que Huelva sea una provincia donde no habite el olvido. Muchas gracias a todos y a todas. Es Rosa Tirador Villaseñor, que es la diputada territorial de la Diputación, que la verdad es que no nos hemos parado ni a presentarnos. María Claus, ya la hemos dicho, creo que se ha nombrado varias veces. Antonio Rú es el comisionado provincial para la memoria. Bueno, a mí, como alcalde de Nerva, creo que ya la mayoría me conoce. Verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Son los cuatro pilares en los que se asienta la nueva ley de memoria histórica y democrática que el Gobierno del Estado ha promulgado hace muy poco tiempo. Cuando tuvimos la suerte, justo cuando estábamos prácticamente entrando en el COVID, de tener aquí la presencia del secretario de Estado de Memoria y la delegada del Gobierno en aquellos entonces aquí en Andalucía, la reclamación que creo que todo el mundo le estaba haciendo en aquellos entonces de que esto se convirtiera en política de Estado, creo que con esta ley se ha visto refrendado. Nosotros aquí en Andalucía también tenemos una ley de memoria que fue una compañera nuestra de Huelva, María Márquez, una de las ponentes o la ponente del Partido Socialista, pero en esta última legislatura, desgraciadamente, hemos visto todos que, aunque no se ha encargado la ley por acción, lo han hecho por omisión. Es muy fácil no dotarla y dejarla morir por inanición, que es lo que, por ejemplo, aquí en Nerva ha pasado. Afortunadamente, hoy, en esta exposición, vamos a ver uno de los pilares de la nueva ley, que es la verdad. La verdad no se puede escribir ni reescribir sin ver, por ejemplo, hoy, si os paráis con detenimiento, podéis ver. Y digo que es la verdad porque primero tienen los testimonios de esos familiares, que ya veréis qué crímenes tan execrables habían cometido estos inocentes, para que al final fueran pasados por las armas vilmente. Sino que vais a ver esos proyectiles que después los arqueólogos, que son los que científicamente determinan cuál es la verdad, contenían esos restos humanos. Cómo esas peinetas correspondían a mujeres. Cómo esos crucifijos, tampoco es que eran, los pintaban como demonios con rabo alguna vez a los rojos, como decía. Sino que al final fue una represión brutal, sin guerra, porque todo el mundo hablamos de la guerra civil. Aquí no hubo guerra, solamente hubo represión. En la provincia de Huelva solamente hubo represión, no hubo ni un día de guerra civil. Y que todos, cuando entendamos el conjunto que magníficamente ha retratado María, claro, que creo que es una de las cuestiones que también nos tenemos que parar a ver, es el magnífico trabajo fotográfico y investigación que ha hecho María. La verdad es que me impresiona cómo capta el sentimiento, no solamente la imagen, sino el sentimiento de cada una de las personas que están ahí en esos cuadros. Pues cuando comprendamos todo ese conjunto, pues estaremos ante la verdad que dice la ley de memoria. Y lo que queda, pues, es la justicia, que también recoge esa ley, que es la de anular todas esas sentencias de muerte, crear esos bancos de ADN, reparar a esas familias, pues, sumando y dándole un enterramiento digno. Porque yo, la verdad es que cada vez que escucho a alguien que dice que por qué no lo dejamos y por qué olvidamos, que probablemente no tengan ningún familiar, pero si no, si alguien se acercara a las fosas de Nerve y vieran cómo están tirados, como animales. Yo creo que a los animales lo tratamos hoy en día bastante mejor que trataron a estas personas de nuestro pueblo en aquellos días. Por lo tanto, creo que debemos de ir todo eso. Haciendo todo eso para comprender que la ley de memoria es necesaria. Y después, la garantía de no repetición es conmemorar. La ley recoge dos días, uno para las víctimas y otro para los que se tuvieron que ir. Porque de aquí de España se tuvo que ir mucha gente para salvar su vida. Y desgraciadamente, pues, tuvo que vivir en el exilio sin poder volver a su tierra y a ver a sus seres queridos porque había un dictador que no lo permitía. Y tendremos también que estudiarlo en los libros de texto. Todo aquello que no se lee, que se olvida, estamos condenados a repetirlo. Y eso es el fin y el objetivo último de esta ley. Así que cuando hablen de que la ley viene para enfrentar a no sé quién con no sé cuánto, pues, sepamos todos que estarían mintiendo. La ley lo que viene simplemente es intentar que esta página negra de la historia de España en su conjunto, en su conjunto, pase de una vez. Y que se haga no con la dignidad que muchas veces decimos que hay que darle dignidad porque precisamente la mayoría de los que están ahí es porque no perdieron su dignidad. Por eso, al final, terminaron en las fosas comunes. Pues que, al final, se vean reparados y se vean tratados como personas qué es lo que eran y qué es lo que son. Así que yo ya no voy a decir nada más porque creo que lo importante hoy es pasar a ver la exposición que tan magníficamente nos ha preparado María Claus. Así que os invito a todos a pasar a verla. Muchas gracias. Testimonios de familiares directos de los represaliados, mapas y objetos de las fosas comunes existentes en la provincia de Huelva, paneles que describen de manera minuciosa las consecuencias de la represión es algo más que un espacio dispositivo. Es la manera de reivindicar unos hechos que no pueden quedar en el olvido. Es la forma de llevar justicia a los hombres y mujeres que dejaron su vida en defensa de las libertades.